El plica 818 barra 2017 de la Comunidad de Propietarios de Avenida Mediterránea número 10 y otras. ¿Votos a favor de este expediente? 15. ¿Votos en contra? 8. ¿Abstenciones? 4. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? 8. ¿Abstenciones? 4. 1, 2, 3, 7 y 15. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? 12. No. Falta la señora Lanzana. Ah, vale. Falta la señora Lanzana. Entonces, son 11. En las anteriores también. Pasamos a votar ahora los puntos 4, 5, 6... 13, 14 y 16. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 11. ¿Abstenciones? 1. Y ahora vamos a votar el 8, 9, 11, 12. Ya está. Y el 12, eso es. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 12. Señor Ejea, vota en contra. 12. Muchas gracias. Pasamos a una vez votado. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? 15. ¿Votos en contra? 4. ¿Abstenciones? 8. Gracias. 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 ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? ¿En contra? ¿En contra? No. ¿Abstención? 12. ¿Abstenciones? Gracias. 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 Votos a favor de la de 2015. 7. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 7. Queda rechazado. Sí, 6 de ahí arriba y Jorge Pérez. 7. Queda rechazado. El voto particular de la señora Cruz. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? ¿6? ¿7? ¿Abstenciones? 7, 8, 9. Queda aprobado. Pues a ver, no se pasa a votación la cuenta. No se somete a votación la cuenta del… No se somete a votación la cuenta del… El voto particular de la de 2015. Vale. ¿Votos a favor? ¿Queda aprobado por unanimidad? ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿6 en contra? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿6 votos en contra? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿12, 17, 18 votos? ¿Votos en contra? ¿8? ¿Abstenciones? ¿2? Queda aprobada. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿En contra? ¿6 votos en contra? ¿Votos a favor? 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 Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos a votar esta declaración institucional. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿6? ¿4? ¿4? ¿4? ¿Abstenciones? ¿2? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿6? ¿6? ¿7? ¿1? o sea, 20 a 6 y 1